Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Es Día Mundial de las Abejas, no es cosa menor. Aquí las breves del Ángel. En la mañana de hoy, con el presidente, primero estuvo la jefa del SAT para revelar que habrían sido 400 mil millones de pesos de condonaciones de impuestos los que el gobierno mexicano le otorgó a 120 empresas o contribuyentes. Nada más entre 2007 y 2018. Y por cierto, 45 de esos beneficiarios ya se ampararon para que no se den a conocer sus datos. En otro momento muy importante estuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, para dar a conocer un plan que por cierto pidió el gobierno de López Obrador. Es el plan para el desarrollo de Centroamérica. Y al respecto, Marcelo Ebrard puntualizó que se van a requerir 10 mil millones de dólares cada año durante una década para sacar adelante este plan. Además, se requiere el involucramiento de Estados Unidos. Finalmente estuvo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, para revelar que son Exxon, Chevron y Arco las que siguen dando la gasolina más cara. Una buena. El viernes por la tarde se anunció el retiro de los aranceles de 25 y 10 por ciento que Estados Unidos le había impuesto respectivamente al acero y al aluminio provenientes de México y Canadá, por lo cual se libera un poco de la presión sobre el mercado regional y también se prevé que sea la antesala ya de la ratificación definitiva del T-MEC. Es decir, volvemos a ser socios y amigos. AMLO reconoció el trabajo de los negociadores y principalmente del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. La realidad es que Estados Unidos va a aprovechar esa nueva aparente disposición para seguir apretando a China, ya que la condición para quitar los aranceles fue que no dejemos ni Canadá ni México entrar el acero chino. Mire, y en medio de la contaminación y de la inseguridad, parece que esta es buena de parte de Claudia Sheinbaum. Anunció un fideicomiso de 20 millones de pesos para que la ciudad apoye a los atletas y puedan participar en competencias internacionales. 50% de esos recursos serán proporcionados por el gobierno capitalino y el resto por la iniciativa privada. Ojalá y sea real y efectivo ese apoyo, porque de que tenemos talentos, usted y yo sabemos que sí existen y por eso creemos que vale la pena impulsarlos. Ojalá sea cierto. Mucho ojo con esto. La semana pasada le decíamos que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que en Estados Unidos se trabaje con tecnologías de comunicaciones que no sean seguras. El destinatario era Huawei. ¿Cuál es el asunto? El fin de semana ya hubo consecuencias. Intel, Qualcomm y Google rompieron sus lazos comerciales con la marca china y ahora no vamos a poder actualizar nuestras versiones de Android y tampoco las aplicaciones que principalmente son estadounidenses. ¿Cuál es el asunto? Esto está en el marco de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y cerramos con esto. Escuche, un sujeto de Fort Worth, Texas, que se identifica como Dylan Dee, acudió a la plataforma Change.org, donde generalmente uno promueve causas a favor del ambiente o que se acabe la pobreza en el mundo, para iniciar una petición en contra de HBO, pidiéndole que con guionistas competentes rehagan la temporada 8 de Game of Thrones, que sí está muy de la patada. Yo no la he visto, la verdad, pero hasta esta mañana tenía un millón doscientas treinta mil firmas esa causa. Eso es lo que ahora nos importa. Hágame el favor. Estas son las breves para empezar la semana. Síganos en nuestras redes o para más información, ángelmetropolitano.com.mx Estas son las breves para empezar la semana. Síganos en nuestras redes sociales, ya están más breves para empezar la semana. Síganos en nuestras redes sociales.